Hola amigos y amigas, yo soy Leo Dodonga y bueno estamos en el día tan esperado verdad, hoy es 1 de diciembre de 2023 y estamos en Guatemala Raceway verdad, para dar inicio a lo que es la guerra de motores y gracias a Dios estamos con nuestro Toyota Celica verdad, aquí ya y bueno si quieren saber como está aquí, como está el ambiente, que cabros hay quédense después de la intro y no se lo pierdan ¡Suscríbete al canal! Tres horas después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno vamos a enseñarles un poco más de la pista, ya casi empezamos a hacer las prácticas, las pruebas con nuestro Toyota Celica, ver cómo funciona todo y pues ver cómo avanza el día verdad, el día de hoy son prácticas, son pruebas, son hacer tiempos y bueno esperemos en Dios que todo salga bien y ya les contamos ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Aquí tenemos un amigo, verdad De una discusión que hemos tenido Dinamómetros que él en privado No le mienta a la gente, no somos amigos Bueno Eso es cierto, pero bueno Yo tengo la conversación donde él acepta Que Dinamómetros da menos caballos que el de él Sí, pero en la del mío se hacen carros más rápidos Batman, mira el tamaño de esas bolas Exceptando este ¿Cómo? 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 ¿Pero cuál? Dígame cuál, dígame cuál Pues lo vemos No, dígame cuál, dígame cuál Muchos Dígame uno ¿Cómo? ¿Uno? ¿Cómo? ¿Muchos hay? Dígame uno ¿Muchos? Uno Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ay, no sé Está grabando El único, soy el único carro rápido Está grabando Está grabando Quiero que ven a ver a la pista Ok Alguien dijo que aquí no pega nada Yo Quiero que ven a grabar Yo se lo dije Bueno, eso es para que ustedes vean Que muñecos polémicos en Costa Rica Y en Guatemala también, ¿verdad? Pero bueno Las pruebas hablan por sí solas siempre, ¿verdad? Tenemos los testigos y tenemos todo Aquí tenemos a don Carlos Pineda, ¿verdad? Dándole la muestra de gratis A Heiner Barrantes De la pega que hay en la pista en este momento Porque ayer don Heiner dijo Que la pista no pegaba Pero se lo dije a él Yo lo dije por detrás Y bueno, ahí lo tenemos O sea, está buena Pero le falta pega Y bueno El muchacho polémico de Costa Rica, ¿verdad? Muñeco Heiner Barrantes Bueno, señores Creo que este es un momento histórico, ¿verdad? Para nosotros El primer pase Va a ser en Rollins Va a ser de prueba Pero es el primer pase De nuestro Toyota Celica El, gracias a Dios, Récord Centroamericano En Guatemala Raceway, ¿verdad? Cruzando fronteras de Centroamérica Para estar aquí Pero bueno Agradecidos con Dios Porque estamos aquí ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos el primer pase, ¿verdad? Ya está en Rollins, gracias a Dios Chale, ya la cagué, ¿verdad? Hicimos ya el burnout, ¿verdad? Las llantas están nuevas Vamos a revisar el selenoide del break, ¿verdad? Que bloquea los grandes delanteros Para ver que todo esté bien Nos parece que hay un ligero problema por ahí Pero bueno Vamos a revisar la data de este pase Vamos a revisar ahorita que aceleró Que es lo que queríamos ver, ¿verdad? Pasar la pista, ver la data, ver todo Y pues ya venir a hacer un burnout bien Como tiene que ser Con agua, con todo bien macizo Y tratar de hacer una salida desde cero Ahora sí Pero bueno Tocamos suelo, gracias a Dios Bueno, estamos haciendo una revisión del datalog Este pase era principalmente para eso, ¿verdad? Ver que todo trabajara bien Sabemos que siempre es un pase mucho más dosis Un pase diferente Pero el dato más importante que queríamos ver Era lo que era la mezcla de combustible, ¿verdad? Que es un tema que pues es importante en otros países En otras pistas Y bueno Estábamos viendo aquí toda la data Todo el datalog que hicimos Revisándolo 36 libras Que es lo que tenemos ahorita En el mapa puesto Y vemos lo que es mezcla de combustible Gracias a Dios, perfectas Leves variaciones de Costa Rica Sí, pero son muy mínimas En realidad es algo con lo que el carro puede competir No va a dar problemas Realmente contentos Porque las primeras pruebas Resultados excelentes, ¿verdad? Gracias a Dios Pero bueno Vamos a revisar el carro ahora sí Todo bien Ver que todo esté bien Esperar que baje un poco el sol Porque ahorita está bastante caliente Y pues empezar las pruebas de verdad Ahora sí Entonces quédense Acompáñennos Comenten qué les parece Qué les va pareciendo la competencia Todo, ¿verdad? Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Bien dicho All my body's failing All the studies Baby, I am out to play Give me your attention And your sweet redemption I will never let you down Will it ever get funny Oh, I want it, honey Baby, I am out to play Dicen Dicen Hola, my caballeros Vengan, vengan, vengan Acérquense Ya Fuera del agua Hace Bernal Tengo miedo Tengo miedo Dos libros Bueno, señoras y señores Tenemos el primer pase Abajo no tenemos del 0.60 Porque el lado izquierdo No está marcando Pero bueno Se vio bastante bien El carro en realidad Hicimos Soltando Soltando bastante antes Porque el carro perdió La tracción arriba Hicimos 9.4 En el primer pase Y bueno Vamos a esperar A ver si hay un poco más de pega Ahorita más tarde Pero bueno Vamos viendo bien El proyecto Vamos viendo bien la pista Gracias a Dios Todo evolucionando Bastante bien Ahorita estábamos Revisando el datalog Y bueno Este pase Que iba en primera Aquí tenemos 36 libras Vemos las mezclas Prácticamente perfectas El target que tenemos 11.2 Estamos en 11.3 Más bien Es una mezcla sobrada ¿Verdad? Para seguridad Por la temperatura Pero bueno Incluso aún con esta potencia Tuvimos la pérdida De la tracción arriba Vamos a ver Si logramos Ponerlo bien Y bajar más los tiempos Dios primero Así sea ¿Verdad? Pero bueno Vamos a trabajar en esto Y ahorita les contamos ¿Verdad? 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 Pase más antes de Hicimos algunas correcciones Algunos ajustes En el mismo Pues vamos a ver Si ya logramos Hacer un pase full El anterior 9.4 Soltando un poquito Para allá De los 2.0 Prácticamente Que es donde el mismo Perdió la tracción Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va en este pase Vamos a cambiar de carril Y bueno Ya les contamos Ya quien me ronga señores En el mejor ralte José Rodríguez Tonta Reyes A poner respeto El Celica Vamos a ver Si pone record Viene Sale durísimo Sale durísimo El Celica ¡Vaya! Yo creo que todo el mundo Sabe que José Así Así de grande Bueno estamos aquí En el día 2 En Guatemala Race West ¿Verdad? En la Copa Lick y Molly Vamos a hacer un pequeño Resumen De lo que fue El día de ayer Pero antes Queremos un saludo Aquí de nuestro hermano Pocho ¿Verdad? Buenas, buenas ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Acá hay nivel Mucho nivel Muy buenos carros Anímense A venir a estos eventos Así Que son una cosa Fenomenal Y aquí estamos Vamos Bueno Para los que no saben ¿Quién es Pocho? Porque muchos saben Pocho es La mano derecha De Ricardo Rincón De Tunnel Garage ¿Verdad? Y nuestro pana Más querido ¿Verdad? El team Nosotros habíamos estado Allá con ellos Y bueno El pan con café Con mi padre Y todo ¿Verdad? El pan con café Y bueno La verdad que Es una parte importante Para nosotros De los viajes Que hacemos ¿Verdad? Que es Hacer amistades nuevas Y gracias a Dios Conocer personas ¿Verdad? Que son calidad Personas como El Pocho ¿Verdad? Pero bueno Ayer Pues logramos Un pase inicial De 9-4 Ahí tenemos A Don Carlos Pineda ¿Verdad? Él es el creador De toda esta magnitud De evento Pero bueno Ayer logramos Un 9-4 Y un 8-25 En el segundo pase Gracias a Dios Clasificando a la categoría libre Ya estamos día 2 Empezando el día Vamos a ver Cómo nos va hoy Dios primero Y bueno Vamos a verlo por aquí Para hablar un ratito Con Carlos Y ya nos vemos Ahí llevamos el Supra MK5 De Josué Mendoza De Nicaragua A hacer su primer pase De prueba ¿Verdad? Con el equipo De 2-Stars Don Josué Buenos días Saludos a todos ¿Qué? ¿Cómo ve todo? Vamos a probar A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este tiene que ser El Supra MK5 Más rápido De Centroamérica Tiene todas las D para hacerlo ¿Verdad? Tiene un tiempo De 8.8 ¿Fue verdad? ¿8.8 ¿Fue verdad? 8.8 8.7 En Orlando Y bueno Del equipo De Ostar ¿Verdad? De hecho Allá por Ostar Y vemos a Fernando De Ostar ¿Verdad? Y bueno La mayor De los éxitos ¿Verdad? Ahí vamos a estar Apoyándonos Bueno vamos a ver si hacemos El primer pase de prueba Del primer pase de prueba Del día sábado Ya casi se hace de noche La pista no se ve tan bien De tracción Pero bueno Vamos a intentar Hacer un pase de prueba A ver como nos va Dios primero Que todo salga bien Ahorita le echaron Vaida a la pista Entonces bueno Esperemos Esperemos que todo Traje bien Esperemos que se haga Un buen tiempo Y bueno Vamos a terminar Voy a realizar el carro Llévalo allá Y ya nos vemos Los que querían Ver correr a Donka Donka está en la pista Donka está en la pista Ya Abróchense el cinturón Que vamos a ver Un pase de Donka Lo que todos Han estado esperando No se limita Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer 8-3 Y soltando ¿Cuánto? 8-31 Y soltando 8-31 Y soltando Un placer Un placer Aplaudan Señor Aplausos A la mañana siguiente Bueno y vamos con el resumen Del día de ayer El día sábado No grabé mucho una noche Porque en la noche No se ve tan bien el video Ya había mucha bulla también Hicimos un pase en testing Íbamos a probar octavo Porque había muy poca luz Le dimos un pelo más allá Pero bueno 8-30 y algo hicimos 8-31 creo Si no me equivoco Pero mejoramos el octavo Hicimos 5-13 al octavo Y hicimos 1-24 El 0-60 pies Entonces las pruebas Los ajustes que estábamos Realizando al mismo La programación De los resultados Entiendo que dice mi hermano Que arriba así Sintió un poco ya más de pega Entonces vamos a ver Si podemos hacer un pase full De lado a lado En este pase 8-31 Hicimos 202 kilómetros Nuestra velocidad promedio Es de 260 aproximadamente Y bueno Pasamos a 202 Lo cual nos dice Que estamos pasando Rodados arriba Por el tema de fracción Anoche por el tema de la luz Pero bueno Tenemos la fe Que hoy podamos darle Un pase full De lado a lado Y bueno Ver que número Logramos hacer Pero bueno De momento todo bien Gracias a Dios Clasificados en categoría libre Y vamos a ver Cómo avanza el asunto Desde aquí Va Josué Mendoza De nuevo a la pista Dale hermano La mayor de los éxitos Ahí verdad Gracias Este es el pase Primeramente Dios Y bueno Chuzo de Supra El equipo de Oster En Estados Unidos Ahora Propietario Josué Mendoza De Nicaragua Vamos a grabar el pasecito A ver cómo le va Dios primero Que haga un pasezote Chuzo de Supra Bueno Pasezote ya Gracias a Dios Felicidades Mendoza Con su Supra MK5 966 Y ya empezando Por el número Y bueno Vamos a ver también Al Jimmy Noss Que ahí viene También de Nicaragua Vamos a grabarlo En este pasecito A ver cómo le va Actualmente es el Hombre más rapido De Nicaragua 930 y algo Tiene su récord personal Verdad 935 Bueno Pasezote para Jimmy Récord personal Para Jimmy Noss Bajando milésimas 935 Excelente El más duro de Nicaragua Aquí estoy Estamos con Josué Mendoza Después de su pase 9-6 Verdad Lo que hablábamos ahorita Antes del pase Verdad Que ojalá lo lograra Que ya hiciera un pase bueno Y bueno Primer pase full 9-6 Verdad Lo probamos hasta ayer También para aclarar De que el carro Nunca lo he manejado yo El carro fue hecho En Estados Unidos Y como saben Pues Todos los fanáticos Tiene mucha electrónica El carro ¿Me entiendes? Que tienes que adaptarte a él Es un carro moderno Y el detalle es que En pistas con poca tracción Cuando él se sobregira Cuando hace cosas así Se protege ¿Verdad? No es como los carros viejos Que estamos acostumbrados Que cuando patina o algo Nada más soltamos un poquito Y seguimos En esto es diferente O sea Es un carro 2020 Es este 2021 La electrónica es súper avanzada Pero bueno Gracias a Dios Ya se logró Y de aquí es para abajo Para abajo Primeramente Dios Gracias Bueno Estamos preparando Nuestro Toyota Celica Ya hoy es el día 3 Día domingo Tenemos el tiempo De clasificación El mejor tiempo 8.25 Ahorita Un Evolution Logró hacer 8.40 Entonces clasificó La categoría libre Y bueno Ahorita estamos En las preparaciones finales Del mismo Vamos a hacer Todas las revisiones Pertinentes Y pues A correr ¿Verdad? Vamos a ver Dios primero Que todo salga bien Este pique Se decidió Que va a ser A uno solo No dos de tres Sino uno solo Al haber dos carros En categoría Y el problema Es que se hace De noche ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Dios primero Que todos salgan Y ganemos ¿Verdad? Ojalá que sí Y vamos de la mano De Dios Como siempre Y bueno Ya casi nos damos cuenta Se viene lo duro Amigos Se viene lo duro Ahora sí Donga Racing Preparado Para hacer Un pase Uno De uno Costa Rica En el carril derecho Honduras Cero El izquierdo Josué Rodríguez A bordo De Donga Racing Aquí está Freddy Preparados Para Definir Quien va a ganar La fecha Y quien se va a llevar El cinturón 4G63 Morito Al volante Sergio Reyes En los controles Para este 4G63 De El equipo Hondureño Bueno bien El gol récord De 777 En Costa Rica Ahí está Morito Preparándose En el carril derecho AAutom AAutom Don ¡Tómalala! ¡Yapato! ¡Tómalala! ¡Engren! ¡Yapato! ¡Engren! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los cristianos que hanogado un trabajo en esto! Se lo juro, sentimos el empujón de ustedes, donde el Carlos Padreo se lo juro, el corazón de los ticos, se revió la puerta de los ticos, los ticos somos de un día, de un día, de un día, y aceptamos este canal con mucho gusto. ¡Un aplauso! Bueno, el video, verdad, que no podemos dejar de lado el más importante para todos los que nos apoyan, para todos los que nos siguen, verdad, en nuestro canal. No solo los ticos, los nicaragüenses, los panameños, hondureños, salvadoreños, de Puerto Rico, de muchos lados que nos siguen y nos apoyan, verdad, la luchamos, la pulseamos, hicimos el trabajo bien, y creo que en la pista se demuestra, verdad, el trabajo, el esfuerzo que tenemos años de hacer, se ve reflejado aquí, donde siempre, verdad, se tienen que decir las cosas, no afuera, no con la boca, en la pista, y gracias a Dios se dio, gracias a Dios se dio. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí es el campeón! Bueno, señoras y señores, hoy es lunes 4 de diciembre, ya después de la competencia, después del todo el burumbum, verdad, estamos un poco afónicos de tanto hablar, de tanto gritar, de celebrar, verdad, el gane que gracias a Dios nos dio, dar gracias a Dios, verdad, por cuidarnos en el viaje desde Costa Rica hasta Guatemala, 1300 kilómetros, dar gracias a Dios por ese fin de semana, verdad, increíble, verdad, que nos dio ganar la guerra de motores, ganar el cinturón del primer lugar de la categoría libre, que es la categoría máxima en Centroamérica, verdad, en lo que es cuarto de milla, dar gracias a Dios por todas esas personas que nos apoyan, que nos dan ese empuje, esa fuerza, a nuestras familias, verdad, que son personas que sacrifican igual que nosotros, pues, o sea, el amor que les tenemos, porque nos tienen paciencia, porque nos apoyan desde casa, porque celebran desde allá, como si estuvieran aquí con nosotros, a los patrocinadores, verdad, Likimoli, Capris, Refiklosh, y bueno, a todos los que se me van, verdad, a todos los medios que siempre nos dan apoyo, un agradecimiento real de corazón, verdad, de parte de nosotros, del equipo Dunga Racing, y bueno, una imagen, ya en un día de silencio, verdad, donde fue un fin de semana épico, un fin de semana épico realizado por Carlos Pineda de Todo Motor, con nuestro Toyota Celica al fondo, y la pista Guatemala Raceway, verdad, que en este momento, como les digo, es el máximo exponente en el cuarto de milla, se está ubicando aquí en este momento, en Centroamérica, pero bueno, nos falta un viaje, bastante largo, mil trescientos kilómetros de vuelta a casa, esperemos que Dios nos acompañe, que todo salga bien, a como ha sido hasta el momento, y bueno, la verdad que son muchas las palabras que quisiéramos decir, la verdad que sí, pero, bueno, tenemos un viaje por emprender, y tenemos que irnos ya, entonces, creo que lo que queda por decir es, como decimos siempre, solo bueno. Gracias por ver el video.